Vamos a grabar desde el principio para que no exista ninguna duda. En ese tiempo el padre Fernando estaba en boca de todo el mundo. Lo llamaban el santito o rey. Así fue como entré al bosque. El padre te manda esto. Yo no siempre me veo, pero siempre estoy. Para Dima. Es bueno para ese hombre. Carismático. Gracias a él la iglesia católica, no está llena de curas comunistas. Y es lo que tiene aquí en esta congregación, es una mina de curitos buenos. Y eso el Vaticano lo sabe muy bien. Vigito lindo, esta es tu casa. ¿Tú te vas a bajar? Y vas a hablar con el cura. ¿Puedes contarle detalle? Le dice que cometiste un pecado de pureza. Con eso es suficiente. Él va a entender. Y tú vas a quedar libre de tu pecado. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora es la hora de nuestro muerto. Amén. Tú no puedes ser sacerdote, mi hijito. ¿Y qué voy a hacer? Cásate con el amparo, con mi hijito. Él no era nadie. No tenía voluntad propia. Quizás su amor por Amparo no era lo suficientemente fuerte. Y su corazón estaba con mayor fuerza en otro lugar. ¿Estás diciendo que yo estaba enamorado del cura? No. Pensaba en su amor por la iglesia, doctor. Dios, nuestro señor, te quiere. Yo te quiero. Toda nuestra vida junta ha estado contaminada por él. ¿No es real? Se tiene que saber lo que pasa allá adentro. ¡Mal aire ha decidido, se ha aprovechado hoy! ¡Vénganme a escuchar! Me dejen caer. No voy a caer solo. No lo vamos a abandonar, padre. El arzobispo lo está poniendo en pausa, digamos. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué? No. 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 No sé. Gracias.